pero qué bonito y sabroso un buen día señoras y señores buenos días habana acabo de llegar a la habana y para que rimara me pusieron en la villa panamericana la villa panamericana de aquí creo que siento que está un poquito lejos no sé a lo mejor fue que me trajeron dando la vuelta ahora hay un trillo que no he encontrado yo que es más cerca ya lo buscaré así que ya saben estoy por acá por la habana que acabo de llegar del viaje que pudiera decirles bastante bueno no puedo dormir mucho al lado de la ventanilla y la youtube estaba como esa ventanilla como desprendí y me parecía que en vez de un ayuntón venía en una girón no me dejó dormir mucho pero bueno bien feliz de estar nuevamente acá en la habana así que que les puedo contar del viaje también algo que me sucedió un poquito así no impactante porque a mí nada me impacta pero sí en la terminal de los baños de la terminal de ciego de ávila por favor un llamado arreglen un poquito esos baños están arrendados son cinco pesos que tú pagas para hacer una cola adentro del baño y como de seis tazas que hay nada más dos habilitadas entonces como dos o tres no sé es decir casi casi ninguna sirve cerrada pero tú tienes que estar adentro haciendo una cola para orinar después de haber pagado cinco pesos y después no hay ni agua para lavarse las manos ni nada por favor eso da pues aquí cosa que yo no entendido todavía que son las terminales nacionales arrendando los baños coño no te puedes hacer cargo de mi mierda y bueno buenos días